Buenas tardes, es un placer estar con ustedes para darle la bienvenida en esta nueva etapa del Crisol, en la que tenemos que estar todos unidos. Hay que recordar a mi papá Rodolfo Camargo y a mi mamá Ana Camargo, quienes fueron columna vertebral de esta nuestra gran empresa, el Crisol, de la cual hoy todos los que la conformamos estamos orgullosos de pertenecer a ella. Con esta razón tan importante, hoy los invito a integrarnos y a trabajar en equipo, con la misma actitud de equipo que nuestros fundadores nos demostraron en todo el momento. Seamos conscientes del trabajo que nos toca realizar, siendo responsables en cada etapa de este importante proyecto. Confío tu talento, entrega y profesionalismo, así como el seguimiento que darás a cada acción táctica. Agradezco su apoyo en este nuevo proyecto. Estoy para servirles en cualquier momento. Gracias a todos ustedes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presente mensaje es para hacerlo llegar a todos nuestros colaboradores. Primera instancia, ahora que estamos muy cerca de los 55 años del Crisol, es una fecha que nos llena de mucha alegría a todos los integrantes de la dirección de la compañía. Son 55 años que marcan una gran historia de siendo una compañía mexicana, familiar, y que a pesar de los pesares económicos, políticos y sociales de este país, que actualmente vivimos a nivel mundial, la compañía sigue caminando y sigue enfrentando nuevos retos. Definitivamente, el ADN de nuestros fundadores, de quienes ya no están con nosotros, es algo que se mantiene todos los días en la mente de cada uno de nosotros en el Crisol. Sin embargo, los retos que actualmente hay en la economía mexicana, en la situación mundial, nos exigen actualizar la compañía y ponerla al día y a la vanguardia en aras de mantener la vigencia de la compañía por muchos años más. Así que ese es el principal motivo que nos mueve, es el mantener el crecimiento de la compañía, que perdure el negocio por muchos años más. Y ese es el porqué de tantos cambios que ustedes han empezado a ver. Sabemos muy bien que los cambios son complicados, tenemos perfectamente presupuestado los tiempos, el costo de oportunidad de hacer estos cambios. Pero aquí lo principal y lo más valioso es que, a pesar de las situaciones tan complejas que hay en la actualidad, el Crisol tiene la solidez y la fortaleza de enfrentar estas tormentas, de hacer estos cambios en momentos tan difíciles, pero eso, eso muestra una solidez de una compañía. Y esa parte es la más sólida que quiero remarcar y para ello necesitamos mucho del apoyo de todos ustedes. Que día a día el trabajo que se desarrolla ya no es como antes, va a ser porque estamos preparando algo mejor. El cambio en el que han empezado a notar, desde el cambio del logotipo, las nuevas diseños en los stands, el manejo de redes sociales, de la página web, nuestro equipo de marketing, las estrategias de nuevos productos, los catálogos focalizados, el dinamismo que buscamos en las operaciones del día a día, todos esos cambios que han estado viendo, son solamente el principio de algo macro. Y esto macro ahorita lo han empezado y lo van a empezar a ver, que es el cambio al sistema del SAP. Deficitadamente el cambio a SAP es una urgencia para el nivel de compañía que tenemos, para estos casi 300 colaboradores como ustedes, en el cual es una urgencia tener la información al día, tener datos concretos y fríos sobre las operaciones de toda la compañía independiente, si son ventas, compras, contabilidad, administración de recursos humanos, etc. Y ese es el motivo del porqué este cambio hacia SAP forma parte del cambio más trascendental en la historia del crisol. Pero es necesario tener sólidos cimientos en aras de poder seguir abriendo sucursales, en poder seguir teniendo más productos, más marcas, etc. Así que yo los invito a que durante esta turbulencia que vamos a tener los próximos meses, ustedes nos apoyen con el trabajo diario, con la responsabilidad, con hacer lo que a cada quien le corresponde, pero siempre llevando el mensaje a ustedes y en especial también a nuestros clientes, que este cambio es para mí. Nos va a costar trabajo, va a ser difícil, pero esta va a ser una acción después de una empresa que fue creciendo por inercia, pero una empresa que buscamos que sea institucional, una empresa más sólida, y en la cual tenemos un plan claro a 3 a 5 años, en el cual buscamos un crecimiento sostenido. Esto es sólo el principio. Sin duda alguna, conforme pase este proceso y conforme vayamos avanzando en él, se vaya haciendo mucho más turbulento el asunto, se vaya probablemente incluso de su parte cuestionando la toma de decisiones, pero les podemos asegurar que trabajamos y estamos trabajando para ser una mejor empresa, para ser de esta una empresa con la información necesaria, con las herramientas necesarias para crecer sostenidamente. Sin duda lo que buscamos con el SAP, por ejemplo, es la integración de todas nuestras áreas, de todas sus áreas, tener la información y que ustedes tengan información, pues de la parte de crédito, contabilidad, ventas, telemarketing, logística, sin duda todas las áreas que conforman esta empresa, que tengamos esa comunicación y esa línea para que trabajemos todos sobre un mismo objetivo, que no parezca que todos estamos jalando para diferentes lados. Bueno, pues nos acercamos una vez más a un aniversario más, un aniversario sin duda alguna representativo, como lo son los 55 años de esta empresa, 55 años de, pues sin duda alguna, de mucho trabajo por parte de nuestros fundadores, por parte de quienes hoy por hoy conformamos y nos mantenemos en esta compañía. Sin duda alguna, gran parte y muy importante para nosotros es el apoyo y el respaldo que siempre hemos tenido de parte de colaboradores, proveedores y clientes, pero hacer énfasis en ustedes, los colaboradores, porque sin duda alguna no hay empresa que pueda crecer sin ustedes. Y bueno, los invito a sumarnos a trabajar y a poner miras en el próximo 60 aniversario y un centenario, ¿por qué no? ¡Gracias!